Para nosotros es especial el venir a los hospitales, visitar a la gente que quizás no ha podido pasar unas buenas navidades, pues bueno, venir aquí a esta sorpresa yo creo que es bonito para ellos, bonito para nosotros también y es una tradición que yo creo que nunca hay que perder porque haces feliz a mucha gente y el trabajo es apenas ninguno para nosotros. Pues salud para mí, para todos los míos, para mis compañeros y que nos respeten todas las lesiones posibles para poder estar al 100% y defender la camiseta que llevamos a muerte para conseguir los objetivos que los tenemos muy cerca y ojalá el 2017 sea mucho más bonito que el 2016 que es difícil. Gracias. 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 Gracias.